Un día, mientras caminaba por el bosque, un anciano cortador de bambú encontró un misterioso tallo de este que brillaba como oro. Cuando lo cortó, se quedó asombrado, pues dentro de él encontró un bebé, no más grande que su pulgar. El anciano y su esposa, quienes jamás tuvieron hijos, decidieron criar a la bebé como suya y la llamaron Nayotake no Kaguya Hime, que quiere decir la princesa brillante del bambú joven. Desde ese momento, siempre que el anciano cortaba un tallo de bambú, encontraba una pepita de oro en su interior. Y así, la familia se hizo rica y pudiente. Y en el plazo de tres meses, Kaguya Hime creció de una bebé minúscula a una joven mujer de belleza inigualable. La noticia de su belleza se extendió por todo Japón. Y pronto, muchos pretendientes viajaban hasta su casa para pedir su mano en matrimonio. Pero Kaguya Hime siempre los rechazaba. En una ocasión, cinco nobles llegaron a pedir su mano. Ella, no queriendo saber nada de ellos, les pidió a cada uno que le trajeran un objeto imposible de conseguir. Al primer noble, le pidió el tazón de los restos de Buda. Pero en su lugar, éste trajo un tazón simple de piedra. Y la princesa, al ver que éste no brilla con la luz bendita de Buda, rechazó al primer noble. Al segundo noble, le pide conseguir una rama de joyas de la isla inmortal, Horai. Pero en su lugar, presenta una imitación hecha por un joyero. Y queda expuesto cuando un mensajero del joyero se presenta en casa de Kaguya Hime a recoger el dinero. Al tercer noble, le pide una túnica de piel de rata de fuego china. La cual presenta y dice que se la compró a un mercader chino. Sin embargo, queda expuesto cuando Kaguya Hime prende fuego a la tela que supuestamente no se podía quemar. Al cuarto noble, le pide una joya multicolor del cuello de un dragón. Pero al salir éste a alta mar en busca del dragón, se encuentra con una gran tormenta. Y así, el cuarto noble abandona sus planes. Finalmente, al quinto noble, le pide una concha de porcelana en el nido de una golondrina. Pero al intentar el noble alcanzar el nido de una, éste cae de un enorme árbol y muere. Las historias de los pretendientes y la belleza de la princesa Kaguya llegan hasta los oídos del mismísimo emperador, quien ordena a la princesa a que se presente ante él. Sin embargo, ella se niega, por lo que el emperador en persona llega a verla a su casa y le pide que se case con él. Ella, sin embargo, se niega, diciéndole que ella no es de su país y por tal motivo no puede ir con él. Kaguya Hime se mantiene en contacto con el emperador a través de cartas, pero siempre rechaza sus avances. Tres años pasan y cada día que Kaguya Hime observa la luna llena, su rostro se llena de tristeza y lágrimas. Sus padres, que siempre le preguntaban por qué se sentía así, finalmente obtienen una respuesta. La princesa Kaguya revela que no es de este mundo y que muy pronto ella tendrá que regresar con su gente en la luna. El emperador, al escuchar esto, manda a su guardia personal a la casa de Kaguya para protegerla de la gente de la luna cuando el día llegue. Y así llega el día. La luna llena ilumina el cielo y las nubes abren camino para una embajada de seres celestiales que descienden a casa de Kaguya. La luz que emana de su mera presencia ilumina a todos los guardias dejándolos ciegos. La princesa Kaguya anuncia que aunque ama a sus amigos y familia en la tierra, es hora de regresar a su verdadero hogar en la luna. La princesa se despide de sus padres y les deja su manto como un recuerdo. Luego toma una pequeña botella y la llena con un poco de elixir de la inmortalidad, el cual envuelve en una carta de despedida dirigida al emperador. Mientras las despedidas acaban, los seres de luz ponen un manto de plumas resplandecientes en la princesa y se dice que cuando éste tocó sus hombros, ella olvidó todo lo que vivió en la tierra, la tristeza y la alegría. De esta manera, el etéreo desfile regresó a los cielos, llevando a la princesa Kaguya de vuelta a la capital de la luna y dejando a sus padres en lágrimas. La carta llega finalmente al emperador junto con el elixir de la inmortalidad. Cuando éste la lee, la tristeza se apodera de él y ordena llevar la carta y el elixir al punto más alto de la montaña que esté más cerca de los cielos. Ordena que, una vez ahí, los objetos sean quemados, pues sería ésta la única manera en que el humo sagrado de ellos llegaría hasta la luna. Finalmente el emperador se lamenta. ¿Qué caso tiene vivir para siempre si no puedo ver a mi princesa? La leyenda dice que la palabra fushi, que significa inmortalidad, se convirtió en el nombre de la montaña y se dice que el humo sagrado puede verse cada tanto escalando hacia los cielos desde la cima de la montaña. La leyenda dice que la palabra fushi, que significa inmortalidad, se convirtió en el nivel de la montaña y se convirtió en el nivel de la montaña y se convirtió en el nivel de la montaña y se convirtió en el nivel de la montaña y se convirtió en el nivel de la montaña y se convirtió en el nivel de la montaña y se convirtió en el nivel de la montaña.